A diferencia de las elecciones presidenciales, esta vez el escrutinio preliminar avanzó de manera más fluida. Al cierre de esta nota, con el 78% de las actas escrutadas, Nuevas Ideas encabeza la lista de ganadores con 28 de las 44 alcaldías. Pero no todo es victoria para el partido oficialista. Aunque ganó en la capital, Nuevas Ideas perdió uno de los municipios más emblemáticos del país. Milagro Navas, quien ha sido alcaldesa de Antigua Pozcatlán durante 36 años por el partido Arena, ganó de nuevo y con amplio margen de votos. Este sería el único municipio de oposición, pero ella asegura que trabajará de la mano con el gobierno. El presidente Nayib Bukele volvió a adelantarse a los resultados oficiales. Anoche dijo en su cuenta de equis que habían ganado 43 de los 44 municipios, pero con ayuda de partidos aliados y admitió un voto de castigo. Está claro que en muchos municipios la gente ha votado por alcaldes que no son de nuevas ideas. Esto es el voto de castigo a las pésimas gestiones que algunos de ellos han realizado. Algunos votantes aseguran que el ausentismo en las urnas y el cambio del mapa político también pudo afectar los resultados. El gobierno de Bukele redujo de 262 a 44 las alcaldías en contienda. De un mes a otro cambiaron todo, entonces muchas personas nos quedamos ahí como adivinando. Por primera vez en su historia, el partido FMLN no logró ninguna alcaldía en el país. Al cierre de esta nota, Nuevas Ideas se encabeza también en las elecciones al Parlacen. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador.